Con la película Momias comenzó el cine de verano 2024 que como en años anteriores se llevó a cabo en el Parque del Rodeo. En esta ocasión serán los miércoles del mes a partir de las 10 de la noche donde los ciudadanos podrán disfrutar del cine al aire libre. La próxima película se proyectará el 14 de agosto y los espectadores podrán disfrutar de la película Salta. Narra la historia de Óscar y Teo, son dos hermanos muy distintos entre sí que viven en un modesto piso de barrio. Es el verano de 1989, Teo es futbolero y un poco travieso, Óscar un sabelotodo que prefiere pasar las tardes de verano estudiando la teoría de la relatividad. En realidad cada uno lidia a su manera con la desaparición de su madre, una prometedora científica obsesionada con los agujeros de gusano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!